Lente Regional, noticias y opinión. Aceptó la solicitud de la Fiscalía de medida de aseguramiento. En el municipio hay gran consternación por esta medida que tomó el juez de control de garantías. Vamos a presentarles a ustedes los momentos en los que el alcalde es sacado del juzgado hacia el vehículo que lo transporta a esta hora a la ciudad de Florencia. ¡Vamos, vamos, vamos! En este municipio, en el parque principal de Curillo, permanecen cientos de habitantes que aún no salen del asombro por la medida de aseguramiento dictada en contra del alcalde de esta localidad y dos de sus funcionarios. Me acompaña el diputado Giovanni Martínez, presidente del partido de la U, colectividad a la que pertenece el alcalde. Diputado, bienvenido a Lente Regional. Cuéntenos su reacción ante esta decisión. Desconcertado la situación que fue el señor alcalde del municipio de Curillo. Vemos como una persona que no tiene antecedentes penales, una persona que no es el peligro para la sociedad y mucho menos una persona que va a interferir en la investigación que adelanta la Fiscalía. Vemos como una medida desproporcionada lo manda a un centro de reclusión. Esperamos que la apelación que se ha hecho a esta medida pues surta efecto y no se le vulnere el derecho a su defensa. Yo creo que las imágenes hablan por sí solas de toda esta cantidad de gente que está apoyando al señor alcalde y que está dándole todo su respaldo en beneficio de su inocencia. ¿La medida contra el alcalde tomó por sorpresa a los habitantes? Claro, era algo que nadie se esperaba que se fuera a dar una medida tan desproporcionada contra el señor alcalde. Muchas gracias al diputado Iván Martínez. Este informe lo originamos desde el parque principal, el centro del municipio de Curillo, donde como les decíamos, a esta hora permanecen los habitantes que no saben del asombro. Primero, por la medida de aseguramiento contra el alcalde y los dos funcionarios. Y segundo, porque fue trasladado durante la noche a la ciudad de Florencia para luego ser llevado a la cárcel El Kunduy, donde será recluido por orden del juez de control de garantías. Vamos a seguir muy pendientes de la evolución de esta importante información. Por ahora, se ha dicho que el gobernador Álvaro Pacheco Álvarez tendrá que nombrar un alcalde encargado mientras se resuelve la situación jurídica del señor José Ferrín Realpe, alcalde del municipio de Curillo y también de sus dos funcionarios. Mañana ampliaremos esta información con testimonios de habitantes de esa localidad, también de concejales y de personas que han estado muy pendientes de esa audiencia, además de los abogados defensores. Juan Pablo Sánchez y John Martínez desde Curillo para Lente Regional Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad. Porque tenerlo todo resuelto anticipadamente cuando un ser querido fallece, es tener tranquilidad y sentido de responsabilidad. Un mensaje de Organización La Basílica. Lente Regional Noticias y Opinión.